Ok, muy bien, pues ya estamos iniciando esta presentación, explicación de todo lo que tiene que ver con la búsqueda de información totalmente enfocado a esto, a lo que es un curso, que en su caso es de proyecto 1, dentro de la Escuela de Graduados en Educación. En esta sesión, como pueden apreciar aquí en la pantalla, espero ahorita que coloque la opción de presentación, se ve incluso un poquito mejor. Me pueden indicar ahí si se ve mejor o si no, quito esa opción. En teoría se debe ver en la pantalla, en la anterior se veía mejor. Ok, entonces, un momento, por favor. Ok, creo que esa era la opción que teníamos. Sí se ve mejor, me dicen, ¿verdad? Bueno, les comentaba, mi nombre es Jesús Ríos, soy director de biblioteca aquí en la parte de, para lo que es programas en línea, en lo que es esta vicerrectoría de programas en línea. Y me va a estar acompañando en esta sesión el maestro Felipe Zarzo, con la explicación, prácticamente él, como especialista, como bibliotecario y como docente, que tiene una gran experiencia en todo lo que es el ámbito de la educación, además, insisto, como referencista bibliotecario, les va a estar explicando todo este tema que tiene que ver, tal y como lo aprecian en esta presentación, sobre la organización del proceso de búsqueda, recuperación, evaluación y aplicación de la información en una investigación, en este caso, pues, en una tesis, que entendemos que cada uno de ustedes va a estar realizando. Entonces, también se va a encontrar en la parte del chat, la maestra Sina Hernández, con quien ya han tenido comunicación previo a que iniciáramos con esta sesión. Y, pues, bueno, somos el equipo de biblioteca, reitero, aquí en lo que es la vicerrectoría de programas en línea, que nos vamos a estar muy atentos, no únicamente en esta sesión, sino, en general, cualquier inquietud que tengan para el curso de Proyecto 1 o de cualquiera de las materias que tengan a lo largo. Perdón, se está abriendo de nuevo un micrófono por ahí. Una disculpa aquí por esto. Vamos a estar insistiendo mucho en este detalle, que se aseguren tener cerrado el micrófono, porque, bueno, ya se pudieron dar cuenta que se generan ese tipo de incidentes y luego nos distraemos o se deja de escuchar alguna explicación. Y, bueno, ya para no retrasar más, le voy a ceder la palabra al maestro Felipe Jaso y, este, tanto la maestra Sina Hernández como el servidor de sus ríos, pues, vamos a estar atentos a lo largo de la presentación, ya sea por chat, como también para aquí un poco los controles de la presentación. Así que, si estás listo, Felipe, adelante, por favor. Vamos a dar inicio a la presentación. Esta presentación, compañeros, no va a ser solamente de lo que es el PowerPoint. Esto lo voy a pasar rápido. Vamos a irnos directamente, rápidamente, a lo que son las búsquedas. Sé que algunos tienen que retirarse, así que voy a hacer lo más fluida posible esta presentación. Todos ustedes ya han accedido antes a la Biblioteca Digital, ya tienen su NIP, ya conocen alguna de las bases de datos de los temas que vayan a desarrollar. Supongo que la mayoría de ustedes es de educación. Entonces, para hacer más interesante esto, si pueden ir colocando los temas que hayan pensado, tratar de desarrollar, ojo, no les voy a buscar toda la información que estén esperando. Por supuesto, no terminaríamos en todo el tiempo. Pero sí, para que ustedes observen, la importancia de desgranar o derivar la mayor cantidad de palabras claves posibles en sus temas para poder recuperar una mayor cantidad de documentos relevantes para su investigación. Uno de los primeros errores que cometemos es no mover ni cambiar las palabras claves que utilizamos. Ser muy incluyentes, ser muy amplias o ser muy concretas, tan concretas que no le damos la oportunidad. A la base de datos recuperaremos información. Bien. A la siguiente página, por favor, si es formable. Seguramente, algunos de ustedes ya conocen los tres pasos básicos que tenemos para el rastreo de información. ¿Por qué insistimos tanto en esos tres pasos básicos? Inclusive, vos no sé, ya lo deben haber hecho en alguna actividad, un manual de los tres pasos. Porque, precisamente, cuando llegamos a este punto, en que cada uno de ustedes es responsable por la recuperación de la información, de sus investigaciones, es que no hacen ese tipo de pasos. Nos lo brincamos, se nos olvida. ¿Verdad? Entonces, hacemos la repetición, ¿sí? Esto es conocer, diseñar una estrategia básica para la identificación y localización de la información. Ahora, más que nunca, que van a hacer su tesis, es que la necesitan. ¿Estamos de acuerdo? Así que muy pendientes. Estoy viendo los temas. Poco a poco me voy regresando cuando entremos ya a las búsquedas. Adelante, por favor. Siempre, siempre, siempre recuerden, ¿sí? Tenemos que delimitar la temática. Delimitarla, no ampliarla. Delimitarla, no ampliarla. Ubicar las herramientas y fuentes de información. Si voy a utilizar Google Scholar, si voy a utilizar, por ejemplo, Redalique y Niña, si voy a utilizar la base de datos de EBSCO Fuente Académica, ProQuest, EBSCO Education Source, ¿cuál? ¿Sí? Ya ustedes tienen experiencia en esto. Tenemos que hacer lo más precisos en cuanto a las herramientas y fuentes que vamos a utilizar para recuperar la información. Diseñar estrategias de búsqueda. Diseñar estrategias. No agarrar palabras con las manos, aventarlas en las ventanas de búsqueda y voy a tener suerte. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que ustedes desde el principio como investigadores tengan esto muy en plan. Adelante, por favor. Entonces, los traspasos y regreso a lo mismo. Sé que algunos de ustedes ya lo vieron y decían, ¿cómo? Esto ya lo vi. Bueno, ahora no solamente lo van a ver y sacarlo rápidamente como si fuera una actividad. No. Van a aplicarlo para su investigación. Identificar qué es lo que busca. O, por ejemplo, ustedes están poniendo en los temas, están poniendo, John dice, tecnología educativa, inclusión de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje, estrategias y métodos del docente y la presencia de la alumna en el aula, su transparencia y la realidad. Sistema educativa curricular en la formación integral. Son algunos de los temas que están colocando. De antemano les digo, esos temas que me están presentando todavía no resuelven la pregunta, ¿qué busco? Ahorita lo vamos a ver con más calma. ¿Qué busco significa identificar con claridad qué es lo que voy a buscar? Supongo que todos ustedes en este momento están en el proceso de identificar la información para llegar al diseño de la pregunta que define su problema de investigación. Seguramente algunos de ustedes ya les están indicando la pregunta y están buscando los datos. La pregunta que define el problema de investigación es la que los va a guiar a identificar exactamente qué es lo que buscan de información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué busco? ¿Dónde busco? ¿Dónde busco? ¿En qué? ¿En qué fuentes? ¿Y cómo busco la estrategia? Adelante, por favor. Perdón. Vamos a ver. Adelante, por favor. La siguiente página. Gracias. Qué gusto. Como les decía, no me voy a tener mucho a leer. Ustedes lo pueden revisar. Es establecer mi tema y sus temas. Me voy a regresar rápidamente a lo que menciona John. Tenerología educativa. Tenerología educativa, John, involucra muchísima información. Muchísima, desde el diseño ingeniería hasta la aplicación de la tecnología educativa desde el punto de vista pedagógico, única y exclusivamente, que me parece que es nuestro caso. Aquí nosotros no vamos a enseñar ninguna tecnología. Vamos a aprovechar la tecnología existente para poder establecer nuestras estrategias de enseñanza de aprendizaje. Como lo menciona Johnny en el siguiente tema, inclusión de las tips en los procesos de enseñanza de aprendizaje. El profesor como medio de integrador de las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza de aprendizaje en determinada materia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es indispensable establecer el tema y los subtemas, John. Tenerología educativa es muy amplio. Vaya pensando ser más específico. Sí es posible encontrar muchísima información. Pero, y luego, si usted pone que en la Tenerología educativa, en la base de datos, como un subject, le va a encontrar cientos de miles de artículos. Ahí va a empezar un problema porque no sabemos qué es lo que quiere, con precisión. Entonces, indispensable. Una vez que tengo el tema y sus temas, supongamos, voy a tomar el tema que menciona, perdón, gestión educativa curricular en la formación integral. Perdón, la gestión educativa, fíjense bien, la gestión educativa y la gestión curricular no es lo mismo. La administración educativa tiene que ver con todos los procesos, como usted lo sabe, en donde se maneja, por ejemplo, la administración de la materia de la escuela, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de la misma, pago de cuentas, pago de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. La gestión curricular tiene que ver con la aplicación del currículo, no propiamente el diseño, porque a lo mejor en unas escuelas, pero a todas las públicas, pues no intervienen en el diseño. Intervienen en la aplicación y llevar a buen término, buen team, la aplicación del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pues estamos hablando de dos tipos de gestiones o administraciones. En la formación integral, ¿a qué se refiere con formación integral? Porque la integralidad de la educación involucra muchas cosas, desde los contenidos propiamente de las materias hasta los valores. Entonces, ¿a qué se refiere con la integralidad de la formación? Entonces, fíjense cómo en una, me voy a decir, gestión educativa, curricular en la formación integral, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras, la cantidad de temas que existen. Adelante, por favor, la siguiente filmina. Por eso, este es un tema, un tema, un tema solamente de tipo, un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que definir el tema, como el que ven en la pantalla, estrategias de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las habilidades tecnológicas en alumnos de educación primaria en una escuela rural. Supongamos que ponemos estrategias de gestión educativa y curricular, ¿sí? En la formación integral de los alumnos de educación primaria en una escuela rural. Lo estoy cambiando a, como lo puso Lina, más o menos asimilando el título. Ok, pero ¿qué sigue de ahí? Lo que mencionaba hace un momento, Lina y compañeros, es lo que viene a base en los subtemas. Dentro de mi tema, hay subtemas. Estos subtemas me van a ayudar a llegar a la información para apoyar mi investigación. Me mencionaba un error muy común que comencemos cuando usamos información. Bueno, queremos que todos los artículos tengan el mismo título del tema de investigación que tengo. ¿Ok? Entonces, una pregunta muy simple. ¿Cuántos artículos pueden tener el mismo título que yo estoy imaginando? Pues, máximo uno. ¿Qué otro pudiera haber con el mismo título? ¿Me explico? Entonces, tenemos que variar las palabras claves, desmenuzar nuestro tema de investigación. Entonces, si se fijan, en los distintos temas vienen teorías educativas. ¿Desde qué punto de vista educativo? ¿Conductivista? ¿Humanista? ¿Comitivista? ¿Constructivista? ¿Desde cuál? ¿Sí? Si va a ser de distancia, si va a ser presencial, si vamos a desarrollar habilidades tecnológicas. Por ejemplo, ustedes saben que para el manejo de las TIC, una cosa es el manejo de la tecnología y otra cosa muy distinta a lo que estamos aprendiendo, el rastreo de información. Y a veces lo confundimos. Una cosa es aprender a manejar computadoras y otra cosa es aprender a rastrar información. ¿Sí? Competencias, innovación, etcétera. La siguiente lámina, por favor. Insisto, si hay preguntas, si hay dudas, vayan escribiéndolas en el chat. No voy a leer todo esto. Es nada más para que se den una idea de cómo a partir de los subtemas se puede ir desglosando aún más específicamente sus palabras claves. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de estos subtemas pueden ir, por ejemplo, en teorías educativas, lo que decías, cuando pidimos qué paradigmas. Y luego, después, dentro de cada paradigma, vamos a encontrar o vamos a desmenuzar los conceptos principales de cada uno de ellos hasta llegar hasta donde queremos. Una investigación científica, en este caso, en la cuestión educativa, o en cualquier otro, va de lo general o lo particular. Tenemos que sustentar, para aquellos alumnos cuyo profesor les pidió comenzar primeramente por su marco teórico, tienen que ir de lo general o particular. No pueden ir de lo particular a general. O solamente utilizar artículos donde ya se aplica, por ejemplo, lo que dice Ernesto, estrategias y métodos del docente y el aprendizaje del alumno en la aula y su transferencia en la realidad. ¿Sí? ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué características tendrá o la utilización de un blog para el desarrollo de la comprensión lectora en alumnos de tercer año de primaria? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, obviamente, podemos interpretar la transferencia de la realidad de muchas formas. Yo la transferiría de esta manera, en cuanto a la lectura de los, no sé, en la lectura de los, en la calle cuando va leyendo algún anuncio o cuando se comunica con sus padres. No sé, Ernesto, tú lo decidirás o ya el mismo doctor lo decidirá. Pero hay muchas formas de llegar a lo mismo. Entonces, tenemos que desmenuzarlo. ¿Sí? Pero no podemos tener solamente artículos que busquen exactamente el tema que acabo yo de decir y nada más. No. Hay que ver qué es un, a ver, qué es una estrategia de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo estrategia de enseñanza y estrategia de aprendizaje. ¿Cuál es el vehículo que va a hacer llegar a los alumnos las estrategias de enseñanza-aprendizaje que el profesor diseñó? ¿Saben cuál es? La didáctica. ¿Qué es la didáctica? ¿Cómo se llega ahí? No podemos entrar de lleno así. Se hace así, 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 y en mi tema es este y se acabó, ¿no? Dos, tres páginas de marco teórico. No, señores, no se hace así. Entonces, tiene que ir de lo general a lo particular. La siguiente lámina, por favor. ¿Dónde busco? Sí, aquí voy a ser muy breve. Identificar las fuentes de información, las herramientas de las fuentes de información donde vamos a recuperar los datos. Punto. ¿De dónde los vamos a sacar? Ya saben ustedes que puedo utilizar un catálogo de biblioteca, ¿sí? De cualquier biblioteca presencial. Por ejemplo, la compañera Paola que nos manda un café colombiano que es muy sabroso, por cierto. Muchas gracias. No sé si tenga alguna biblioteca pública universitaria o una biblioteca pública cerca. La podemos utilizar. Cualquier biblioteca, los compañeros que están aquí en México cerca de un campus de la biblioteca, bien. Además de utilizar la biblioteca digital, además de utilizar los recursos digitales que están libres en Internet, todas las fuentes hay que aprender a ubicarlas y a utilizarlas. ¿Están de acuerdo? Adelante, por favor. Este circo, yo le llamo circo de los tres pistas, este tribulito que estamos viendo. Lo vamos a hacer ahorita en un momento para hacer los ejemplos de búsqueda. ¿A qué se llama todo esto? Todos ustedes seguramente han intentado utilizar un metabuscador. El metabuscador, ¿qué es lo que nos ofrece? Muchos de ellos es, ah, no batallos. Desde un solo portal, desde una sola ventana de búsqueda puedes rastrear datos en varias bases al mismo tiempo, de manera simultánea. Bueno, este ejercicio, esta estrategia, esta técnica que les vamos a mostrar, es elaborar nuestro propio metabuscador en donde nosotros controlemos automáticamente qué es lo que vamos a buscar y al mismo tiempo recolectar, descargar la información, ir conformando nuestra bibliografía, nuestro listado de referencias. Entonces, es esto, es decir, combinar las estrategias de búsqueda tanto en base de datos como en internet, como en un catálogo, de donde sea, en el TEC o de cualquier otra biblioteca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ustedes saben, el catálogo nos sirve para encontrar materiales impresos, no electrónicos, impresos. Entonces, si ustedes tienen una biblioteca de TEC cerca o una biblioteca universitaria o pública de cerca, y tienen la oportunidad de entrar a nivel, de nivel, de lo que es selección electrónica a su catálogo, pueden buscar e ir sacando el material, anotar las claves para después, posteriormente, ir a buscarlo. Inmediatamente, abren una base de datos en otra ventana y abren, por ejemplo, el Google Scholar, el Google Académico en otra ventana. De esta manera, van a realizar búsquedas simultáneas del tema que están buscando y en un mismo momento van a recuperar la información en ese momento. No, voy a buscar internet. Cuando me canso de internet, me voy a la base de datos. No, 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 no. Todo al mismo tiempo. Para esto, tienen que tener paciencia, variar sus palabras claves y, sobre todo, la ubicación de los campos de búsqueda de las palabras claves. Es decir, si está, perdón, si está, si la palabra que yo quiero debe estar en el título, debe estar en el sorte, es un autor o va a estar dentro del texto del mío. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo vamos a buscar lo que es el diseño de la estrategia de búsqueda de información? Muchas veces, desde que ustedes entraron y se estuvieron en las sesiones introductorias, les mencionamos que es muy importante aprender el uso de los operadores booleanos, el famoso AND, el OR y el NOT. Y, O, y NO. Bueno, aquí lo van a utilizar constantemente. ¿De acuerdo? En el diseño de su estrategia. Adelante, por favor. Bien, las palabras claves, ya las vimos. Ustedes las conocen y las van a ir desmenuzando. Son aquellas que nos van a llegar, perdón, llevar a recuperar el tema de la investigación que estamos realizando. Perdón. Por favor, compañeros, todos ustedes, insisto e insistiré, constantemente varíen sus palabras claves. No se casen con una palabra clave. Estrategia de aprendizaje, estilos de enseñanza, estilos de aprendizaje, procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje, aprendizaje, estrategia, enseñanza, tipos de enseñanza. Varíen sus palabras claves. Todo va orientado a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, el lenguaje natural no es otro más que los que nosotros utilizamos normalmente. No tenemos idea o no utilizamos palabras claves. Las palabras que se nos ocurren, ¿sí? Ese es el lenguaje natural. Y el lenguaje controlado son las palabras claves. Si recuerdan, ya han visto, por supuesto, muchos artículos de investigación. Aparece en una sección que dice palabras claves, tal, tal, tal y tal. Son aquí las palabras en donde se clasifican los artículos para poder encontrarse de una manera más rápida. Ese es el lenguaje controlado. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, por favor. No he visto ninguna pregunta en el chat. Espero que, o una de dos, o los estoy mareando o están compreniendo todo. Así que estoy, estamos atentos a sus preguntas. Ok. Dentro de, como pueden ustedes observar, cuando ustedes estén desarrollando su tesis, el surgimiento de las palabras claves es muy similar a lo que pasa en este arbolito. El tronco de la investigación es el tema principal, es la base. A partir de ahí, ustedes van a ir descifrando o seleccionando, definiendo sus subtemas, para posteriormente, cada uno de los subtemas, irlos fragmentando aún más para llegar a las palabras claves. Entonces, en este ejemplo, ¿sí?, vienen habilidades tecnológicas, competencias, innovación, aprendizaje como subtemas, ¿sí?, teorías educativas. A partir de estos subtemas se derivan otras palabras claves que pueden ir conformando la estrategia de búsqueda que ustedes tengan. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en el tema que menciona Jenny de las tecnologías de información y comunicación, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya tenemos enseñanza, tenemos aprendizaje, tenemos estrategia, tenemos TICs o tecnologías de información y comunicación, tecnología educativa. ¿Estamos de acuerdo? Empiezan a desmenuzar esas palabras claves y las empiezan a anotar, tenerlas cerca, muy presentes, ¿sí? Esto lo vamos a aplicar en un momento más. Adelante, por favor. Operadores boleanos, no lo voy a leer todo esto. El AND, el OR y el NOT lo van a ver ustedes en un momento más que entremos a las bases de datos. Cuando unimos palabras claves con el AND, significa quiero esta palabra y esta palabra. Poner el OR o el O, significa esta palabra o esta otra palabra. Y el NOT, quiero. Quiero información de esta palabra, pero no de esta otra palabra. Eso es básicamente el funcionamiento de estos operadores boleanos que nos van a permitir encontrar cualquier tipo de información. Adelante, por favor. Los comodines, el más utilizado son las comillas, ¿sí? En donde utilizamos las comillas de tal manera que nos recupere documentos que contengan las palabras claves juntas, no separadas, sino juntas. ¿Estamos de acuerdo? Y la pronuncia educativa, pero quiero que las palabras pronuncia educativa aparezcan juntas en el texto del documento o en el título del documento, así los tomo, así utilizo las comillas. Ahí, un poco más abajo, ustedes pueden ver la descripción de lo que es el asterisco y el signo de interrogación, ¿para qué sirve? ¿Sí? Para comprensar palabras el asterisco y para sustituir letras el signo de interrogación. Eso se denomina como lindas, pero los más utilizados son las comillas. Adelante, por favor. Esto solamente es un cuadro, es una sugerencia, compañeros, nada más. Una sugerencia de cómo pueden ustedes ordenar, organizar la información una vez que la vayan encontrando y ya sea por cada una de las herramientas, un catálogo, base de datos o la internet. Y en qué parte del marco teórico está ubicado. ¿Sí? Adelante, por favor, con la siguiente, porque vean cómo se ve la llena. De esta manera, ustedes pueden ir ordenando y manteniendo un control de todas las fuentes, de todos los documentos que han encontrado por fuente de información. De esta manera, no van a perder ninguna y no voy a hacer, al final, que terminen su tesis, no encuentren, o sea, olviden de qué fuentes sacaron tal información. Entonces van a tratar de porrindo. Es solamente una sugerencia. Ahora sí, maestro Jesús, si es tan amable, vamos a empezar a abrir las tres pistas de nuestro circo. El catálogo no vamos a entrar. Solamente, nada más que lo vean, obviamente que lo recuerden. Sí, cómo funciona el catálogo y todo esto. Pero, más que todo, quiero que vean lo que son la base de datos y un buscador como el Google Scholar. Y luego entramos a otros que tengo en mente para que ustedes vayan buscando la información. Ahora sí, dentro, yo solamente vi uno, dos, tres, cuatro temas. ¿Algún otro tema? A ver, déjeme ver, porque no he seguido leyendo. Vamos a ver, vamos a ver, todo está en el keyword, palabra clara, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. No, Facebook, no. ¿Cuál es el mejor buscador en términos en el campo educativo? No, hay varios. Hay varias, hay varias, hay varias bases de datos, Lina. No se me desesperen. No se me desesperen. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Dentro de la búsqueda de información. Ok, Paula, no se preocupe, vamos a ver una herramienta muy interesante, una base de datos que le puede ayudar con el problema en la lectora del inglés. Y no se preocupe, hay muchos estudiantes que tienen ese problema. Héctor y Gloria, innovación educativa, modelos de acompañamiento para la formación integral del alumno. Vamos a lo mismo, formación integral, ¿a qué se refiere la formación integral, Héctor? Y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, no alcance a ver, ok, tenemos tres ventanas. Muy bien. Vamos a entrar, primeramente, por favor, a una base de datos multidisciplinaria, ProQuest, para hacer dos, una vuelta y dos mandados, como decimos aquí en México, y ayudar a la compañera Paula y a los compañeros que no lo han anotado, pero que tienen problemas en la lectora del inglés. Entonces, en esta base de datos es posible rastrar información, ¿sí? Pero aquí el esfuerzo que se les pide es hacer traducir las palabras claves al inglés, solamente traducirlas, utilizarlas en las ventanas de búsqueda, y una vez que se recuperen los artículos, hacer el esfuerzo por traducir el título, y después, una vez que seleccionamos el título, sí podemos traducir el artículo que tenga disponible el HTML. Vamos a hacer el ejercicio. ProQuest, buscar en todo PQ. Ojo, buscar en todo PQ. Todo PQ. Maestro Jesús, creo que sí abrió el Google Scholar. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a dejar el Google Scholar independiente. Perdón. Perdón. Vamos a iniciar. Por ejemplo. Un segundo, por favor. Perdón, es que me emociona y me da tos. Vamos a poner el tema de... Educational Technology, o sea, tecnología educativa. No, Efraín, es un ejemplo. A medida que ustedes vayan, a medida que ustedes vayan aprendiendo a utilizar todas las bases de datos, van a diseñar sus propias estrategias. Eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando utilicen esta base de datos, ¿sí? Cuando utilicen esta base de datos, que como la mayoría de la información la tienen en inglés, hay que hacer el esfuerzo por traducir nuestras palabras claves. No es mucho trabajo, ¿eh? Ahora con todos los traductores que hay en línea. Pero para que ustedes las puedan acomodar en las ventanas de búsqueda, armarse su estrategia y poder recuperar más información. Ok. Ok. Ya una vez que pusimos las palabras claves, Educational Technology, ¿dónde quiero que aparezca? Como el tema es muy amplio, voy a ponerlo como Subject o Subject Heading. Gracias, Maestro Jesús, perdón, perdón, se me olvidó comentar lo siguiente. Antes de buscarlo, esta base de datos les permite traducir las herramientas de búsqueda. En la parte superior, donde ven la palabra English, ustedes pueden buscar los idiomas. Le dan español y automáticamente va a traducir las herramientas. Vean cómo va a cambiar. Esa es búsqueda avanzada. Esto lo traduce, ojo, nada más las herramientas para que no tengan problema. Ahora bien, otra vez vamos a poner aquí Educational Technology. Y vamos a colocar del lado derecho, siempre vamos a hacer lo mismo. Del lado derecho, vamos a, como Educational Technology es un tema muy amplio, vamos a ponerlo como Subject o como Tema. Encabezamiento de materia o Subject. Te vamos a poner ahí. Ahora, fíjense bien la cantidad de información que va a salir. Un poco más abajo, estamos de acuerdo, vienen las opciones de búsqueda. Es muy importante, antes de lanzar cualquier búsqueda en cualquier base de datos que tenga artículos, tienen que marcar, donde dice, limitar a texto completo y evaluado por expertos. Entonces, ¿qué les va a asegurar esto? Que va a tener, obviamente, van a poder descargar el artículo, ¿sí? Y va a ser de investigación. Nunca manden una búsqueda en una base de datos con artículos sin antes haber marcado esto. Obviamente, cuando cambie la base de datos, y lo vamos a ver, varía el lugar, varía el color, pero siempre hay esas limitantes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y ya una vez, un poco más arriba, por favor. Y una vez que tenemos las palabras claves y tenemos ubicados, que decimos, limitado por texto completo y evaluado por expertos, vamos a lanzar la búsqueda, ¿sí? Búsqueda. Fíjense bien, salieron 3,880 resultados solamente, John, con el tema de tecnología educativa. 3,880. Ok, pero ahora, ¿qué quiero yo saber acerca de tecnología educativa? ¿Qué? Y ahí es donde, perdón, donde vienen otras herramientas para poder limitar, Jenny, conforme su pregunta, los resultados. Obviamente, 3,880 son bastantes. ¿Qué necesitamos? Más palabras claves. ¿Sí? Sin regresarnos, Maestro Jesús, en la parte superior del lado derecho de la ventana de la institución de tecnología, viene modificar la búsqueda. Si le damos clic ahí, nos va a regresar a la búsqueda original y podemos agregar otras palabras claves. ¿Estamos de acuerdo? Educational Technology and Children, por ejemplo. Educational Technology and e-learning o m-learning. ¿Estamos de acuerdo? Podemos agregar otras palabras claves y esto nos va a ir limitando los resultados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Children e-learning y damos de lado izquierdo, de lado derecho, vamos a limitar por campo. El children quiero que salga, por ejemplo, ¿en qué campo? Vamos a ponerlo en el abstract o en el resumen del artículo. ¿Sí? Y el e-learning, lo vamos a poner, ¿qué les parece en el texto del artículo? ¿Qué va a ser la base de datos? Me va a traer los resultados más relevantes, es decir, los que tengan más de eso, o sea, los que sean del tema Educational Technology, tecnología educativa, y que tengan las palabras claves children en el resumen del artículo y la palabra e-learning en el texto del artículo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ponemos texto completo, evaluado por expertos, y entonces sí, vamos a enviar la búsqueda. Bien, dice bien, de 3,880 a 18 resultados. ¿Ven la importancia de variar sus palabras claras? De 3,080 a 18 resultados. Ahora bien, ¿cómo vamos a ordenar de los más nuevos a los más antiguos? Del lado derecho hay una columna que dice Ordenar Resultados por, en esa ventanita, y ahí viene, la desplegamos y dice los más recientes o los más antiguos. Si usted pone, le da clic a primero los más recientes, le damos clic ahí, y le damos Ordenar, automáticamente va a ordenar todos los resultados del más nuevo al más antiguo. ¿Sí? Automáticamente. Entonces vemos ahí, de los resultados que tuvimos, el más nuevo es del 2012, si ustedes pueden ver, Children's Digital Practices. ¿Lo ven? Entonces, ahora, es importante ver lo siguiente. Vean los primeros tres artículos. Los primeros tres artículos solamente tienen disponible en la versión PDF. Aquí no vamos a poder traducirlo. Si le damos clic al PDF, me va a salir el artículo tal cual aparece en la revista. Sin embargo, vean el cuarto artículo. ¿Sí? Dice, texto completo. Esta es la famosa versión HTML. Le damos clic ahí, por favor, maestro Jesús. Y este tipo de artículos sí es posible traducirlos. ¿Ven? Ahí aparece en el resumen y aparece texto completo. Del lado derecho, la palabrita traducir. Esa es la herramienta para traducir los artículos. Vamos a hacer un ejercicio nada más con el resumen para no tardarnos y diseñar. Vamos a traducir del inglés al español. Seleccionamos en la cajita y le damos traducir. Obviamente, la traducción va a ser literal. ¿Sí? O sea, es decir, lo hace un robot, no lo hace una persona. No obstante, van a poder aprovechar toda la información que viene en estos artículos. El único esfuerzo que tienen que hacer es traducir los palabras claros y el título del artículo. Lo que les interesa, el título y el artículo una vez que lo hayan traducido en el Google, lo puede ser rápidamente. Entonces, entran en el artículo en HTML y utilizan esta herramienta. Y ya nada más copian y te dan en el Google. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no, recuerden, lo más importante, lo más importante es la distribución de sus palabras claves. La distribución de sus palabras claves. De todos los temas que ustedes han anotado aquí, todos los temas los podemos buscar aquí, en esta base de datos. El esfuerzo que se les pide es que traduzcan sus palabras claves. Nada más. No es muy complicado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta de esta base de datos, por favor? Si tienen dudas, es el momento. Sí, Felipe, nada más un momento. Se cortó un poquito el audio y no supe si me estabas solicitando que me regresara al listado de resultados o alguna otra parte de la página. Bueno, sí, ahí es el resultado de Jorge. ¿Aquí vamos? Así sale. Así sale. Muy bien. Sabe, vamos. Menciona, Efraín, el link. Muy bien. Podemos entrar a... Podemos hacer dos cosas, Efraín. ¿Qué dice bien? Podemos hacer dos cosas. Una es enviarnos los artículos que nos hayan gustado del listado que encontremos. ¿Sí? Y al momento que nos envíen los resultados... No, Katia, no son tesis, son artículos. No son tesis, son artículos. Entonces, sí, si se fija, Paola, dice Children Digital, el primer artículo, dice Children Digital Practices, dice Journal of International Education Research. ¿Lo ven? Es un journal. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la pauta que nos da el poder seleccionar un artículo, un artículo de investigación. Eso es lo más importante. Ahora bien, Efraín, si nosotros seleccionamos, supongamos que los primeros cuatro artículos son los que me gustaron. Es un ejemplo nada más. En el lado izquierdo viene un cuadrito. En el lado izquierdo, usted puede llenar, darle clic a los cuadritos de los primeros cuatro artículos. ¿Sí? Una vez que los completemos, ¿sí? Vamos a utilizar este sobrecito que aparece en lo que está marcando el Maestro Jesús en esta línea azul, que dice Enviar. Le damos clic ahí, y va a aparecer un cuadrito que nos va a permitir enviar los artículos que seleccionamos. Le damos clic ahí, por favor. Y en este cuadrito, nos va a permitir enviarnos todo el texto completo del artículo, o solamente una cita breve con la liga directa al mismo. Una sugerencia. Si encuentran cuatro o cinco, no hay problema que se envíen el texto completo. En PDF, no hay ningún problema. Pero si son más, cuidado porque les puede saturar su correo. ¿Estamos de acuerdo? Vienen los datos que les piden aquí, y les va a llegar a su correo. Ahí dice que pueden incluir, por ejemplo, el tipo de cita en cuanto a lo que se vayan a mandar, el app a esta edición que están utilizando, pero es la versión en inglés. ¿Sí? No es la versión en español que estamos utilizando. Pueden mandárselo para ahorrar un poco de tiempo, pero después recuerden que tienen que ajustar de acuerdo a las sugerencias del manual del app en español. Entonces, es así, compañeros, como se pueden enviar a sus correos los artículos que hayan encontrado, de tal manera que les va a llegar el texto completo y la liga directa al mismo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a cerrar esta presentación. Si hay alguna duda, me espero un poco antes de pasarme a otra base de datos. Vamos ahora, Maestro Jesús, si es tan amable, a irnos al Google School. Imagínense, ya realizamos una búsqueda y encontramos 18 artículos del tema que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar el Google School? Simple y sencillamente. Aquí la ventaja es que podemos buscar también en español, en inglés y en español. Hay mucha información en español. Si estamos buscando, por ejemplo, déjenme ver un tema en específico. Vamos a ver, vamos a ver, para que sea, para que sea más... Estoy buscando el tema, ¿eh? Estoy buscando el tema. Innovación educativa de gloria. Vamos a poner lo siguiente, Maestro Jesús, si es tan amable. En el Google Scholar vamos a poner, entre comillas, las palabras innovación educativa. Aunque Gloria no puso otro tema, voy a combinarlo con lo que mencionó Héctor. Vamos a ver si sale información de lo que menciona, de modelos de acompañamiento. Vamos a poner, and, ¿sí? O sea, esto y modelos de acompañamiento. Nunca he hecho esta búsqueda, ¿eh? Nunca la he hecho. Este, vamos a ver qué sale. Fíjense bien. Antes de mandar la búsqueda a Maestro Jesús, yo estoy imponiendo dos grupos de palabras claves. Quiero que me traiga el Google Scholar, me puso información que contenga documentos. Innovación educativa juntas, y modelos de acompañamiento juntas en el mismo documento. ¿Está bien de acuerdo? No sé qué me vaya a traer. Por eso es importante que especificemos nuestras palabras claves. ¿Sí? Vamos a mandar la búsqueda. No sé qué me traiga. Puede que traiga algo. Puede que no traiga nada. Fíjense, una sola. Un solo resultado. Y se fijan, es un PDF de la revista entre universitarios de formación del profesor, supongo, viene uno solo. Pero eso no significa que no haya más información. Porque, por ejemplo, modelos de acompañamiento, ¿con qué otras palabras se les puede conocer? ¿Sí? No sé. Voy a inventar. Este, innovación educativa, estrategia de enseñanza. Innovación educativa, estilos de aprendizaje. Innovación educativa, etcétera, 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 etcétera. ¿Están de acuerdo? ¿Ven cómo es importante darle mayor variedad a nuestras palabras claves? Vamos a dejar innovación educativa y vamos a poner, por favor, maestro Jesús, la palabra, las palabras, educación primaria. Educación primaria. Vamos a mandar. Fíjense bien, algo muy interesante, compañeros. Dice, 7,160 resultados. Innovación educativa and educación primaria. Podemos ser más específicos en la búsqueda, ¿cómo? Agregando más palabras claves. ¿Sí? Por ejemplo, innovación educativa and educación primaria and tecnología educativa, por ejemplo. ¿Sí? Y se puede disminuir esos 7,160 resultados. Otra forma de disminuir esos resultados es, del lado izquierdo, hay una columna donde dice, ¿desde qué fecha? fin, significa desde, ¿desde qué fecha quiero que vengan los resultados? Si de 2010 a la fecha, de 2013, o algún rango específico de fechas. ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El resultado número 3 dice, ¿qué hacen los docentes en sus aulas? El caso de un centro de educación primaria. ¿Estamos de acuerdo? Creo que se abrió un micrófono por ahí, me está haciendo eco mi voz. Muy bien. Les decía, ¿qué hacen los docentes en sus aulas de educación primaria? Entonces, estamos nosotros recolectando información, ¿ya? Hicimos una búsqueda de una base de datos, ahora estamos en Google Scholar. Vamos a abrir, ¿qué les parece? Otra base de datos, pero ahora con artículos en español, ¿sí? Que es la base de datos EPSCO, fuente académica. Fíjense, hicimos una búsqueda en Google Scholar, hicimos una búsqueda en la base de datos propuesta. Ahora vamos a entrar a una base de datos de artículos en español que se llama EPSCO, fuente académica. ¿Sí? EPSCO, fuente académica. La particularidad de esta base de datos es que, por supuesto, se pueden buscar artículos en español. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner, ¿qué les parece? Innovación. No, perdón, perdón, maestro Jesús, es motivación. Vamos a poner la palabra motivación y vamos a, como primera palabra, en la primera casilla de búsqueda. En la segunda casilla de búsqueda vamos a poner la palabra profesores. Suponiendo, perdón, supongamos, suponiendo que estamos buscando información acerca de la motivación del profesor a los alumnos o la motivación en los profesores. Podemos abarcar esos dos temas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, motivación la vamos a colocar, ¿qué les parece? En el resumen del artículo y profesores también. ¿Sí? En el resumen abstract o resumen del artículo y los profesores el título, perdón, también el abstract, los dos. No sé cuántos artículos voy a ver, no sé si haya en el abstract. Vamos a hacer esa estrategia de búsqueda. Un poco más abajo vamos a limitar la búsqueda. Vamos a limitarla por texto completo y por peer review o son evaluados por expertos. Eso significa peer review. ¿Estamos de acuerdo? Vamos hacia arriba. Recuerden, en la base de datos propuesta cómo insistíamos en que no se lanzaba la búsqueda hasta no tener decidido perfectamente las palabras claves y las limitantes. Bueno, aquí es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Se aparece con otros colores, en otra ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos vamos a lanzar la búsqueda. No sé qué vayamos a encontrar. Vamos a lanzar la búsqueda. salieron 28 resultados. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven los resultados, ya, dependiendo del tema que estén buscando, pueden seleccionar algunos de ellos. Motivación como sustento indispensable de aprendizaje en la experiencia universitaria. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden decidir qué artículo les funciona mejor. ¿Sí? Varíen sus palabras claves. Varíen la ubicación de las palabras claves. No se queden, insisto, con una sola palabra clave. Si no salen esas palabras, ya no hay nada. No. Varíenla constantemente. ¿Estamos de acuerdo? Y de la misma forma, en esta base de datos, también se pueden, ustedes, pueden ustedes enviarse los artículos, también con su liga. ¿Recuerdan el propuesto? Las casillas estaban del lado izquierdo. Le damos un clic y salió una palomita. ¿Recuerdan? Aquí, en la base de datos de Exco, en inglés y en español, hay una carpetita. ¿Lo ven? Del lado derecho. Si ustedes le dan clic a esa carpetita, se va a ir agregando, se va a ir agregando a un folder. ¿Estamos de acuerdo? Se va a ir agregando a un folder. Este folder, ya ven cómo se puso amarillo, vamos a darle clic a todos los artículos que nos interesa enviarnos a nuestro correo. Y una vez que terminemos, en la parte superior, vean, porque está un poco pequeña la ubicación, hay un pequeño folder. Le vamos a dar clic ahí y nos va a traer la lista de los artículos que nosotros seleccionamos. Pero en comparación con propuestos, va a decir desde antes, oye, tú seleccionaste estos tres artículos o veinte o treinta. ¿Quieres mandarlos todos o cuál de ellos quieres enviar? ¿Sí? Pueden seleccionar todos o pueden seleccionar uno o dos de los que seleccionan. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien. Y una vez que lo seleccionan, ¿sí? Del lado derecho, aparece un sobrecito, ¿ven? E-mails. Le dan clic ahí y aparece un cuadrito muy similar al que aparece en propuesto. Llenan, son las mismas recomendaciones. Ponen la cuenta de correo a la cual quieren que se les envíe, un tema, un comentario, si quieren que les manden texto completo en PDF y el estilo bibliográfico en el cual quieren recibirlo y lo envíen. ¿Estamos de acuerdo? Así es como podemos que afilice. Lleamos tres. Ya estamos armando nuestro meta-buscador. Tenemos Google Scholar, tenemos ProQuest, tenemos Exco, fuente académica. Ahora, los que me están preguntando por tesis, tesis, hay dos opciones muy interesantes. Una, revisar las tesis digitalizadas de los mismos estudiantes de aquí, de los programas en línea, ¿sí? Esa base de datos se llama Documentos Tech. Esa base de datos en donde pueden encontrar las tesis, las tesis, este, sí, las tesis digitalizadas de los alumnos de los programas en línea, vamos a entrar a esta base de datos Documentos Tech. La base de datos Documentos Tech es la única que nos va a pedir que nos autentiquemos dos veces. Por eso salen otra vez estos cuadritos para que coloquemos los datos. Obviamente, los datos que vamos a colocar se nos ponen invitados para poder entrar al portal de esta base. ¿Sí? Repito, que esta base de datos Documentos Tech es la base de datos que nos va a permitir observar las tesis digitalizadas, la mayoría de las tesis digitalizadas de los alumnos que ya se graduaron de los programas en línea, no todas, ¿sí? La mayoría, porque un proceso, se lleva un proceso digitalizar las tesis más nuevas, entonces, no son las que nos están entregando del semestre pasado. Vayan, nomás tomen eso en consideración. Ok. Ven, observan, hay una cajita de búsqueda, es lo mismo, vamos a colocar palabras claves, vamos a limitar, ya sea por texto completo, por nombre de la publicación, el nombre de la publicación es el título de la tesis, ¿sí? El autor, por supuesto, que la haya elaborado, y el título del artículo o capítulo, como el nombre lo dice, es el capítulo, los capítulos que tengan esta palabra y que no encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ustedes ponen sus palabras claves, fíjense muy bien, antes de mandar la búsqueda, tienen que seleccionar la colección en donde vayan ustedes a realizar la misma. Siempre van a colocar dos opciones, tesis o disertaciones doctorales, ¿sí? Tesis, que es la opción que aparece ahí, o bien disertaciones doctorales. En esas dos opciones van a poder ver los trabajos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer una búsqueda rapidita ahí en las tesis, maestro Jesús, con una palabra clave, nada más quiero que vean cómo aparecen las tesis. Las tesis siempre van a aparecer fragmentadas. Educación a distancia, maestro Jesús, para hacerlo más específico, a distancia, y les vamos a poner el nombre de la publicación. Nombre de la publicación, tesis, educación a distancia, vamos a ver qué podemos recuperar. Si no, variamos la palabra. Lo que yo quiero es que ustedes vean la manera en que se puede. Ok. Sí, ¿qué sería? Educación a distancia en el título de la tesis. Ok. ¿A qué me refiero con lo fragmentado, Paola? Me refiero a que las tesis que ustedes encuentren no van a aparecer en un solo archivo, ¿sí? Van a aparecer fragmentadas, pero, pero, por ejemplo, vean, es muy importante cuando ustedes encuentren aquí, observen las letritas que vienen en negritas, resaltadas en negro, dice, influencia que ejercen las estrategias técnico-pedagógicas, ese es el título de la tesis, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, a ver, me interesa este título, no importa, fíjense bien, no importa que el fragmento que yo estoy viendo sea el apéndice, el resumen o el índice. Y ahorita van a ver por qué. Vamos a entrar a cualquiera de ellos, por ejemplo, al resumen, le damos clic, vean por favor cómo aparece, del lado izquierdo está el índice de toda la tesis, Paula y compañeros, de tal manera que van a poder navegar en todo el documento, no nada más en el resumen. A ustedes lo que se interesó fue el título, bueno, pues al momento de que entran a este fragmento van a poder ver todo el documento, está todo el índice del documento del lado izquierdo y van a poder navegar. Fíjense bien, si me ayuda Maestro Jesús haciendo una demostración en un archivito de Word, cualquiera que sea una página en blanco, para que vean cómo pueden grabar la liga directa de las tesis que vayan encontrando, ¿sí? Para que al momento que estén haciendo sus búsquedas pueden ir grabando esta liga. Recuerden, de ahí vamos tres bases de datos, dos con artículos y una con tesis. En un momento más vamos a entrar a una base de datos con libros que seguramente ya las conocen. Entonces, Maestro Jesús en la parte superior del lado izquierdo del índice viene el título de la tesis. Si le damos un clic derecho para los que son derechos, ¿verdad? Vamos a poder grabar la liga directa de este artículo. Una vez que lo grabemos, lo vamos a poder pasar en algún Word que tengamos, ya sea en su tesis, ya sea en su... Sí, en un momento más va a salir para que no se me deshacen. En un documento Word, ya sea en su tesis, ya apareció y así es como van a pegar la liga. De tal manera que van a hacer su listado de tesis que a ustedes les haya interesado más y ya no van a batallar. Van a entrar directamente. ¿Se fijan? Podemos sacar las ligas de los artículos, podemos sacar las ligas de las tesis y también podemos sacar las ligas de los libros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, no se vayan a asustar si ven fragmentadas las tesis. Guíense por el título y entran a cualquier parte de la misma. Como pueden darse cuenta, de la izquierda van a poder ver el índice del texto completo. Muy bien, Maestro Jesús. No veo dudas, entonces vamos a continuar. Vamos a abrir ahora una base de datos que contenga libros que seguramente todos ustedes conocen que son que es la base de datos de libro que me parece que ya no está manteniendo y ya podemos entrar. Yo creo que ya hice búsquedas en la mañana. Vamos a ver si puedo entrar. Interesante. No, no quiero entrar. Ok, muy bien. Vamos a entrar a la base de datos NetLibrary. Vamos a ver. Base de datos NetLibrary. Ah, el libro. Ya está liberado. Muy bien. Excelente, 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 excelente. Base de datos y el libro. Entramos siempre, siempre, siempre a utilizar la opción búsqueda avanzada. Recuerden que como es una base de datos con libros, el número de resultados es menor. La cantidad de libros es menor. va a ser más, va a haber menos títulos de libros con un tema en específico que de artículos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí con mayor razón, hay que variar las palabras claves. Vamos a ver, vamos a ver si veo, si puedo observar un tema, un tema, otro tema, un tema que sea, por ejemplo, vamos a ver, un tema que están, que están desarrollando ahora. Muchos de esos temas están centrándose mucho en lo que es la tecnología educativa. Los libros de tecnología educativa en español no saben muy seguido, estamos de acuerdo. Más que todo, podrían observar, por ejemplo, si quieren ver, analizar las corrientes de pensamiento educativo, la aplicación, por ejemplo, si es desarrollo cognitivo, todo esto lo pueden aprovechar aquí en estos títulos. No obstante, pueden poner tecnología educativa. Vamos a poner estas palabras tecnología educativa, maestro, pues eso sí es tan amable. Y vamos a ponerlo como título. Obviamente, los títulos de los libros se van renovando cada dos meses, cada mes, y es posible que puedan aparecer otros títulos. En esta base de datos, como pueden darse cuenta, pueden incrementar las ventanas de búsqueda para variar sus palabras claves. ¿Están de acuerdo? Y también, del lado izquierdo, pueden incluir, perdón, seleccionar el campo de búsqueda donde quieren que la palabra clave aparezca. ¿Están de acuerdo? En esta búsqueda, lo que vamos a hacer es colocar tecnología educativa en el título. Yo ya en un momento pongo gestión escolar. Un segundo, por favor. En el título. Y vamos a lanzar, perdón, antes de lanzar la búsqueda, en la siguiente casilla, voy a limitar por tipo de documento. ¿Lo ven? Ahí aparece el campo de búsqueda título por documento y yo quiero darle que sean solamente libros. Solamente libros. O puedo seleccionar cualquiera de los otros elementos, fuentes que aparecen ahí y doy la búsqueda. Vamos a ver cuántos resultados hay. Aparecieron dos. ¿Se fijan? Este título de este libro es muy utilizado del tecnología educativa pero es del 2007. ¿Sí? Y luego viene otro que es la incidencia de la tecnología informática en la práctica educativa en los modelos de educación y distancia. también. Entonces, título, libro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, rápidamente, vamos a entrar a tener título de tecnología educativa para que vean cómo aparece. Seguramente ustedes ya han utilizado esta base de datos saben cómo aparece la información. Pero aquí lo importante es lo siguiente, dos cosas. Una, hay que copiar, como tiene que ser la referencia, tiene que copiar el título, o sea, el título, el autor, la editorial y el año del título del libro en el listado anterior, antes de entrar aquí. Y también pueden copiar la liga directa a este libro donde en la parte superior del navegador la pueden copiar y pegar en el mismo listado que estén haciendo lo que son sus referencias. Esa liga directa los va a llevar a ese librito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nos regresamos a la base, podemos navegar, como ustedes saben, en el libro a través de los esquitos que aparecen ahí arriba, en la parte superior, al lado del botón que dice Info Tools, pueden navegar ahí, pueden navegar a través del índice que aparece al lado derecho, en el lado derecho pueden seleccionarlo, seleccionan el lugar y inmediatamente van hacia allá y leerlo ahí. Ahora bien, algunos de ustedes ya lo saben, para los que no lo sepan, en este caso sí se puede imprimir cierto número de páginas. En la opción de Info Tools pueden colocar la opción de imprimir y les va a dar un rango máximo, si no me equivoco, de 40 páginas, si no es que no lo han cambiado. Ah, no, bien. Para este libro un máximo de 60 páginas varía de obra en obra, ¿eh? Entonces pueden pueden grabar, seleccionar el rango de páginas. Bueno, quiero de la 47 a 60 más y van a poder imprimir. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No van a poder imprimirlo por completo. Eso sí se los digo desde este momento. Vamos a darle back, Maestro Jesús, por favor. De tal forma que a medida que vayan encontrando los libros y van sacando la información, este, van a copiar, de este listado van a copiar el título, el autor, la editorial y la fecha para tenerlo en el momento. O sea, lo copian y lo pegan en su Word y ya tienen junto con el título y la liguita y ya. Y siguen avanzando, y siguen avanzando, y siguen avanzando. Nunca se les olvide guardar la liga, si es electrónico, la liga del artículo, la liga del libro para que no se vayan a aprender y así van a ir formando, conformando su bibliografía. Ok. Gloria, dice gestión escolar. Vamos a poner gestión escolar. Nunca he buscado así en gestión porque se utiliza más administración educativa, administración escolar, administración de instituciones educativas. Vamos a ver qué sale. No lo sé que vaya a salir. Adelante. Dice, si fijan, no hay nada. No hay nada de, no hay nada de, 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 libros que tengan estas palabras. Ahora, vamos a dejarlo ahí. Bueno, sí, vamos a poner educativa, vamos a poner título, vamos a ver qué sale. Que dice, Leo 1, a ver, vamos a ver qué salió. Gestión pedagógica. ¿Se fijan, Gloria? Gestión pedagógica. Aporte de la investigación educativa. Gestión pedagógica. Gestión educativa, gestión escolar, gestión pedagógica. También, Paola, puede ser, como estamos en contenido, también puede ser gestión educativa, pero fíjense, pero aquí, aquí, lo más importante, Gloria, Paola, Gloria y Paola, es que no nos quedamos con las mismas palabras. Solamente variamos tres, educativa, escolar, pedagógica. Puede estar más fácil en contenido que en el título. Sí, Gloria, nada más tener la precaución de que, cuando nosotros, y vamos a hacerlo, por favor, Maestro Jesús, vamos a dejar gestión educativa, pero entre comillas, entre comillas, Catia, Catia, están los, están los misionarios, Catia, para los sinónimos, y otra forma de saberlo, otra forma de saberlo es mediante la lectura de muchos artículos. Leyendo artículos vamos a poder aprender más palabras claves que nos puedan decir con qué otro nombre se le conoce a un tema en específico. Vamos a cambiar la ubicación, Maestro Jesús, pero en el texto del documento, no en el título. En el texto, en la segunda opción. Listo, texto. Vamos a buscar. Entonces, ¿por qué entre comillas? Recuerden, entre comillas nos va a traer primero los resultados que tenga más veces repetidas esas palabras juntas. ¿Estamos de acuerdo? Si se fijan en los resultados, aparecen el mismo libro que sacamos hace un momento, Gestión Pedagógica, Aportes de la Investigación Educativa. Y un listado un poco más abajo si podemos ver otros ejemplos. No sé, ahí está. Y ahí se puede ver otro tipo de temas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que estamos buscando. O a lo mejor sí, no lo sé, ustedes sabrán. Fíjense, formación gerencial para la eficacia escolar. Formación gerencial nos dicen Gloria y compañeros, formación gerencial para la eficacia escolar. Entonces, es importante que ustedes sean pacientes y den opción y más opciones a la base de datos de traerle información. Porque si nos hubiéramos quedado con gestión escolar y no sale nada, no hay nada. Y me voy. Y hubiera desaprovechado muchos de los libros que aparecen aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tenemos en ProQuest, ¿dónde podemos encontrar para traducir? En español, en EBSCO, fuente académica. En libros, en tesis. En tesis. Y también en el Google Scholar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sean pacientes. Lo que sí no deben de olvidar nunca es ir recolectando toda la información que vayan obteniendo. La liga de los artículos en Google, la liga de los artículos y libros en todas las bases de datos. sean pacientes y denle variedad a sus palabras claves. No hay atajos, compañeros. No hay atajos. Me escriben muy seguido al servicio de referencia preguntándome, oiga, necesito encontrar información de esto. Y yo siempre les voy a contestar con ejemplos. El resto del trabajo es de ustedes. ¿Sí? Es de ustedes. Es necesario que ustedes practiquen en las bases de datos. Si no manejan en inglés, si no lo manejan, no piden tiempo con bases de datos en los cuales no pueden traducirlos. ¿Sí? Utilicen Redalic, utilicen EPSCO Fuente Académica, utilicen Google Scholar. Punto. Utilicen las tesis en español, porque hay una base de datos ProQuest Digital Dissertations que son tesis en inglés ¿Sí? Entonces, es muy importante que todos ustedes sean muy prácticos. Sean muy prácticos. Sean prácticos en la selección de sus fuentes de información. Si leen inglés, ya saben que van a incluir esa información en las bases de datos que hacen en español en inglés. No hay ningún problema. Pero si no lo hacen, ¿Sí? Utilicen Redalic, utilicen Google Scholar, utilicen la base de datos con tesis en español, que es la Documentos Tech, ProQuest, donde pueden traducir, y por supuesto, algunas otras fuentes libres en Google Scholar que son, créanme que son bastantes fuentes que pueden encontrar ahí solamente si vamos a manejar el idioma español. Y como el idioma español ustedes lo saben es muy rico, tiene más de 130.000 palabras diferentes. Es indispensable que busquemos sinónimos de las palabras que estamos utilizando para poder obtener mayor información. Hasta este momento, déjenme leer la pregunta, ¿Por qué medios podemos pedirles orientación a ustedes? Ah, ok. Ok. Es el servicio de referencia, compañera. El servicio de referencia que tenemos nosotros y que ya ha sido explicado en varias ocasiones. No sé si el maestro Jesús quisiera hacer una pequeña intervención para invitarles dónde pueden encontrar ese servicio. De hecho, estaba por hacerlo. Qué bueno que lo preguntaron. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me están escuchando? ¿Me confirman? Así es. Ok. Estoy en la página principal de lo que conocemos como Biblioteca Digital o el portal de la red de bibliotecas. Deben seleccionar la opción que dice Biblioteca de tu campus. Aparece aquí en el menú de la derecha y después vamos a elegir lo que es Universidad Tech Virtual. Recordemos que ahorita estamos en la transición del cambio de nombre de Universidad Tech Virtual a lo que es la Vicerrectoría de Programas en Línea. No quiero ahorita pues ahondar en ello pero simplemente que ustedes se ubiquen que en un momento todo esto podría llegar a cambiar ¿no? De Universidad Tech Virtual a la Vicerrectoría de Programas en Línea. Entramos y de esa forma vemos lo que es el departamento de biblioteca que es donde estamos pues los tres quienes hemos estado aquí apoyándoles en esta sesión de web conference. Aquí en la parte de servicios pueden comunicarse dejándoles un mensaje en lo que es el servicio de referencia esto nos llega al CRM nos damos respuesta entre 24 y 48 horas hacemos un esfuerzo importante para dar respuesta en no más de 24 horas también existe una opción en tiempo real que es por medio del chat es cuestión de hacer clic en esta opción y también hay un horario específico al momento de entrar ahí mismo se indica entre 12 y 1 de la tarde tiempo todo el centro de México y un segundo horario entre 3 y media y 5 y media que también se está atendiendo principalmente los mensajes que son enviados al servicio de referencia o acá en el chat que son del área de educación debo mencionar que muy probablemente en la gran mayoría de los casos van a ser atendidos precisamente por el maestro Felipe Caso quien es quien maneja más todos estos temas de educación como lo mencioné en un inicio tanto la maestra Sonia como el servidor les podemos apoyar en buscar información sabemos cómo recuperar información pero obviamente Felipe tiene un toque todavía más preciso en el sentido de que él vaya domina lo que son los temas del área de educación y pues los puede orientar también de una forma pues muy especial así que en un momento dado consideren estos medios les recordamos que el servicio es de lunes a viernes en hora de oficina entre 8 y 5 y media de la tarde así que siempre tengan esto en consideración no dejen las cosas para el último minuto por favor y con mucho gusto los vamos a estar apoyando aquí para para estarlos contactando ¿sí? Sonia aquí les comenta en el chat también en todos los cursos que estén llevando ahorita aquí en los programas en línea van a ubicar un foro que dice asesoría de biblioteca digital sin embargo ese foro cabe aclarar no funciona como un foro de los que normalmente ustedes tienen en sus cursos en ese espacio esto es porque nosotros no tenemos acceso a cada una de las materias a cada uno de los cursos imagínense no nos daría tiempo para entrar a cada uno de ellos para ver si hay mensajes lo que sucede en este espacio en este foro es que existe una liga que precisamente los comunica de manera directa a este formato o formulario del servicio de referencia y de esa forma nos van a llegar los mensajes acá al área de biblioteca de programas en línea así que de nuevo recordarles que este es el medio de comunicación principal que tienen con nosotros tanto el servicio de referencia como la atención por medio de chat y recordarles también que contesten la encuesta que les he estado por aquí comentando ya Sonia para que nos apoyen con sus comentarios y pues básicamente con esto estamos dando por finalizada la sesión no sé si hay algo más que quería mencionar Felipe o Sonia adelante si alguno de los dos quiere comentar algún otro aspecto Sí a los compañeros es muy importante cuando estén en el proceso de identificación su problema de investigación sean muy concretos traten de ser lo más concretos posibles recuerden que una investigación no tiene que ser sumamente extensa tiene que ser concreta y bien elaborada lo van a lo van a lo van a a ver a medida que avancen en su en el desarrollo de su de su proyecto tienen que ser muy precisos muy concretos y la información que ustedes busquen tiene que ser relevante para lo mismo ahora bien no caer en error como les comento de buscar el artículo es que estudien exactamente lo que yo lo que yo quiero porque solamente van a encontrar muy poquitos y si encuentran muchos una tesis o una investigación no se hace solamente de este tipo de artículos tienen que ir de lo general en lo particular de ahí que ustedes deban de ser pacientes y desmenuzar sus palabras claves sean pacientes no estén buscando en una sola base y directamente escriben no porque no queramos ayudarles sino porque ustedes tienen que desarrollar ese tipo de habilidades deben ser pacientes y variar la herramienta de búsqueda de información sus palabras claves sus estrategias la ubicación de las palabras claves en los campos de búsqueda para poder recuperar tengan esa paciencia y busquen más palabras claves que sean sinónimos a los que ustedes estén buscando porque en el servicio de referencia insisto yo siempre les voy a orientar como qué base de datos pueden encontrar en diferentes artículos yo no les puedo por instrucciones de los profesores no les podemos mandar ninguna información para la resolución de tareas ni para la elaboración de investigaciones solamente nos podemos orientar estamos de acuerdo así que cuando envíen su pregunta que sea con respecto a la búsqueda no para enviarles datos eso está prohibido lo tenemos prohibido todos nosotros por mi parte es todo maestro muchas gracias por su atención muchas gracias Felipe quería comentar también donde está una cápsula donde explicamos otros otros medios que tienen ustedes para capacitarse con mayor profundidad en la parte de herramientas de apoyo podemos ubicar aquí esta opción que dice multimedia y dentro de esta se encuentran en la segunda opción que dice videos de biblioteca van a ubicar aquí esta primera cápsula que dice los grados en línea opciones de capacitación en biblioteca virtual es una explicación de solamente 20 minutos donde se comentan insisto de otros medios otros espacios que tenemos en Blackboard a través de los cuales ustedes podrían capacitarse y practicar mucho más ojalá se puedan dar unos minutos para revisar esa cápsula y pues de igual manera si tienen alguna duda con lo que ahí se explica nos escriben a través del servicio de referencia y con mucho gusto les apoyamos pues bien con eso entonces damos por finalizada la sesión en este momento voy a dejar de compartir la aplicación y de grabar cualquier duda ya saben cómo comunicarse con nosotros nos va a dar mucho gusto atenderlo un agradecimiento al doctor Juan Manuel Fernández que nos hizo la invitación para estar presentes aquí con ustedes ojalá y les haya sido útil toda esta explicación hasta luego y estamos en comunicación gracias 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 Gracias